Lo que era un rumor en las redes sociales se confirmó el día de ayer. DJ Tiesto vendrá a Torreón. Arturo Sotelo, uno de los organizadores del evento, informó que el DJ pisará a suelo lagunero el próximo 16 de mayo. Ya está confirmado, Tiesto visitará Torreón en mayo, será un show nunca antes visto en la región, explicó Sotelo. Como parte de su gira College Invasion Tour, DJ Tiesto estará en varias ciudades de Brasil durante el mes de febrero, para después seguir por Estados Unidos en el mes de marzo y posteriormente arribar a tierra azteca. El DJ se ha presentado en otras partes de la República Mexicana como Puerto Vallarta, Cancún, Playa del Carmen, Guadalajara, León, Monterrey y el Distrito Federal.